Y de lo que ha pasado en el 2010 y de lo que hemos visto, ¿qué es lo que más te ha movido? ¿Te ha hecho sentir satisfecho? El crecimiento de imagen, o sea, la prensa en Miami y en Madrid a la vez, ¿no? Ha sido un trabajo fuerte, pero que ha caído muy bien. Me metí en Puerto Rico después de 15 años, ¿no? Estuve en el Billboard, que se hizo en Puerto Rico, me tocó el red carpet. Fueron cosas que no hacía yo antes. También ha sido un año en el que has recibido tu primer premio en Estados Unidos, ¿no? Sí, en verdad. Que es un premio por conservación. En el Hilton Performing Arts Center. Birka del Llano me lo dio. Yo estaba cantando en el evento que era un evento que premiaba a la gente que había destacado a la hispanidad en Estados Unidos. Y cuando acabé me dijeron, no te vayas, hay un premio para ti, ¿o qué? Y me dan la estatuilla, un murano así bellísimo. Yo lo recibo y era por haber hecho un disco pro Amazonía que de ajaval le panía en alto y yo me quedé helado, ¿no? Y fue efectivamente... Claro, porque ese premio lo que, digamos, lo que premia, la redundancia de Save the Planet es la conservación del planeta, ¿no? Yo no tenía ni idea. ¿Ahora tú has hecho alguna labor en ese sentido? Siempre. Aparte del disco, ¿cómo qué, por ejemplo? Siempre. Bueno, el disco completo del Amazonas está orientado a la ecología, a cuidar el río que tenemos. Y el gobierno no llega ahí. Y yo dije, bueno, una canción llegará, e hice Amazonas, ¿no? Y yo dije, vamos a hacer, a donar una canción para una causa... O sea, los beneficios económicos de esa canción van a esa causa. Más que los económicos porque ventas en Perú hay cero, el mensaje que queda en la juventud, que sea concientizar a la gente de que cuidar el ambiente es importante porque un día no vas a quedar sin agua, pero sí de golpe, ¿no? Cuéntame una cosa, ventas en Perú hay cero, ¿qué significa? Sí, pero que mi disco fue en el 2010, quizás el más vendido y vendía 50 unidades al mes, ¿no? ¡Guau! O sea, funciona un disco cuando una compañía completa te lo compra para dárselo a su gente, bacán, ahí puedes vender 5.000, 10.000, pero venta al público es muy complicado. No, la piratería ya ganó en todos los sentidos, no, las fábricas de discos están prácticamente cerradas. Y entonces ahora, ¿cuál es la forma para que los cantantes hagan dinero? El concierto, que es lo que ha habido, tocar mucho. En España, por ejemplo, yo sueno mucho pero vendo poco, ¿no? Y vendo poco porque los gigantes venden menos. Premios como el más bello del Perú, ¿cómo lo tomas? Bueno, es una, bueno, es un portal de 20 minutos, el DERSA es importante, yo lo tomo como que bien, no voy a meter una canción más en España. Claro, como un medio de promocionar, de promoción. Obviamente como un impulsor, no lo tomo con, ay Dios mío, se hizo justicia, qué guapo, ¿no? Me tengo que poner botox para conservarme, ¿no? No, 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 pero sí, este... ¿Qué piensas de eso, por ejemplo? El hombre no necesita mucho eso, al hombre le queda a mí sus marcas faciales. Oye, ¿y llevaste tu música a unos, un grupo de enfermos en hospitales de Miami, no? Yo estaba por ahí en Miami siendo prensa y quería un hispano, ¿no? Y querían alguien tipo Sanz, tipo Juanes. Yo no tengo el nivel de ventas de ellos, pero estaba ahí. Entonces dijeron, vieron mi trayectoria, la disquedra que venía de España, que había hecho varios shows en Estados Unidos, y me dijeron ya, él es. Y me pusieron ahí, me encantó porque conocí gente muy importante. Yo que lo hice realmente para ayudar, terminó siendo una noticia muy importante, ¿no? ¿Cómo ves las próximas elecciones? El país no está mal, así que quien muestre que va a meter menos la mano en todo va a ser el nuevo, ¿no, presidente? Porque el país no es de continuidad, nada más, ningún cambio radical, sino continuar lo que ya está. ¿Sigues la política, sigues la actualidad, te mantienes conectado? La política no, no creo en la política, no creo en los políticos, está mal, deberíamos creer en los políticos, pero no tengo yo una buena referencia de ellos. Los que son héroes hoy, mañana están en la cárcel, los que están en la cárcel, la hierma, hoy son héroes, o sea, nunca sabes quién es quién, ¿no? Todo cambia. Vámonos a la música, entonces, adelántanos algo de tu próximo disco. No tengo títulos aún, pero estamos especialmente cantando. Pero algo así, un esbozo de idea. Ya no quiero teles, ni salir de copa, yo no quiero besos, besos sin valor, yo no quiero un cuerpo de fin de semana, yo no quiero sexo, solo quiero amor. Me encantabas, Marilu, hoy te llaman mi corazón, estás en cruz de Marilu. Esa no es el nuevo disco. Esa es la que vamos a tocar el 18, 19. En Asia. En Asia, así que tienen que ir todos, ¿no? Entradas a la mente, el ticket de Boeing y Metro, y en un lugar, bueno, nada, porque ya lo conoces, ¿no? El centro cultural del RIMAS, ¿no? Bueno, Pedro, muchísimas gracias por haber estado acá, mucha suerte en este concierto, primero del año, y en todo lo que viene en el 2011. Muy amable, Pedrito, te agradezco mucho. Gracias.